Pequeña María Little María Autora Luz María Mac Ilustradora Illustrator Vanessa Valleza María es chiquita, guetona y bonita María es petite, playful and beautiful Las cosas que hacen feliz a María son Ver el paisaje del campo Things that make María happy To look at the beautiful scenery Cantar con los polluelos To sing with the baby chicks Jugar con las mariposas To play with the butterflies Jugar a las escondidas con sus hermanos y primos To play hide and seek with her siblings and cousins Subir árboles de mango a coger las frutas To climb up the mango trees and pick out the fruits María vive en un rancho con su familia Su parte favorita de la casa es la galería Porque le gusta tomar siestas en una mecedora María lives on a ranch with her family Her favorite part of the house is the porch Because she likes to take a nap on the rocking chair Durante la noche A ella le encanta cenar con su familia Incluyendo a su madre Padre Hermanos Tíos Primos Y vecinos During the evening She loves to have dinner with her family Including her mother Father Brothers and sisters Aunts Uncles Cousins And neighbors Después de la cena Su familia se sienta en las mecedoras de la galería Y pasan horas riéndose y contando chistes After dinner The family sits on rocking chairs on the porch And spends hours laughing and telling jokes A la hora de dormir Su mamá y hermanos Dicen sus oraciones juntos At bedtime Her mother and siblings Say their evening prayers together Cada noche María se acuesta feliz Soñando con las aventuras Que traerá el nuevo día Every night María goes to bed Dreaming of the adventures The new day will bring Soñando con las糞 accused Do 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 Gracias por ver el video.